. Vamos a hacerla grande ya, cantando. Vamos a hacerla derecha. ¿Por qué tiraste pa'l otro lado? ¿Derecha, güey? Era la otra. ¿Con cuál otra? ¡Ese traidor! Yo busco y promuevo talento futbolístico. Llevármelos a los dos a probar. Es la primera vez en el DF para vos. Acá en la bolsa tenés la comida para toda la semana. ¿Te reconoces? Pero traes camarón, güey. Sí, era tan seco. Te prometo que te ayudas a construir tu carrera como cantante. ¡Adórale! Pues si como juegas cantas, voy a querer todos sus discos, ¿eh? No soñaba con que ibas a levantar la copa del mundo. ¿Te metes discos apostándome ahora? Tamparo está en el camino. ¿Qué es lo que se hace? No lo pecan, no lo pecan, no lo pecan. No digo que te espero. No lo pecan en el camino. Sí. No. No lo pecan. No lo pecan, no lo pecan. No lo pecan, no lo pecan. No lo pecan, no. Me adore